Música Quiero el corazón, no quiero saber por qué Te vuelves a enamorar Y siempre te he hecho mal Mi corazón, tú eres mi perdición Me arrastras sin crear dolor Me mata sin cada amor Mi corazón, tú eres mi perdición Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar Y siempre te he hecho mal Mi corazón, siempre te he hecho mal Mi corazón, tú eres mi perdición Y siempre te he hecho mal Mi corazón, tú eres mi perdición Mi corazón, tú eres mi perdición Y siempre te he hecho mal Mi corazón, tú eres mi perdición Y siempre te he hecho mal Mi corazón, tú eres mi perdición Y siempre te he hecho mal Mi corazón, tú eres mi perdición Y siempre te he hecho mal Mi corazón, tú eres mi perdición Mi corazón, tú eres mi perdición Y siempre te he hecho mal Mi corazón, tú eres mi perdición 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 Mi corazón, tú eres mi perdición